Esta tercera edición del programa UNRC Startup se encuadra también en el programa Córdoba Incuba con un apoyo de la agencia Córdoba Innovar y Emprender, que hace un cofinanciamiento del programa con un aporte de un millón de pesos. También la universidad hace un aporte a todo el programa y en esta oportunidad lo que ponemos como objetivo es acompañar con el proceso de incubación completo a cinco proyectos científico-tecnológicos que estén prontos a lanzar su producto al mercado o que estén incluso en funcionamiento y sea una empresa joven. Y el programa implica una serie de hitos a cumplir y en un proceso de cuatro meses se completa la incubación, en este caso la tercera edición. La convocatoria terminó el 30 de junio. ¿Cuántas personas participaron? ¿Se presentaron sus ideas y proyectos? Bueno, no son convocatorias masivas y teniendo en cuenta las características que tienen estos proyectos la verdad que fue muy exitosa. Tenemos 13 propuestas, 7 de la provincia de Córdoba y 5 de otras provincias. No es excluyente que sea de la provincia de Córdoba. Y los sectores de actividad también son bastante diversos. La convocatoria tenía como ejes principales o prioritarios los de la biotecnología, Actech e Industria 4.0. No son excluyentes y también hemos recibido otras propuestas de sectores que difieren a esos tres. ¿Ahora cómo sigue el proceso? ¿Cuándo se van a conocer los resultados? En el transcurso del mes de julio se van a conocer los resultados. Ya se conformó la comisión evaluadora del programa UNRC Startup, validada por el Consejo de Extensión de la Universidad. Ya tenemos todos los documentos para evaluar. Y el paso próximo es justamente generar las instancias de evaluación, comunicación a los ganadores e iniciar el proceso de incubación que inicia en agosto y termina en noviembre de este año con distintas actividades. Dentro de las que se destacan es ir generando entregables que implican la validación del modelo de negocios, contactos con emprendedores, fondos de inversión, entrenarse en pitch, generar un demo day en donde se presenta el proyecto a fondos de inversión y a distintos actores del ecosistema emprendedor. En fin, una serie de acciones que más allá de un financiamiento que se les da a los proyectos a medida que van pasando los hitos que conforman el proceso de incubación, hacen una asistencia bastante integral a los proyectos que se presentan.